Cuando más necesitaba Ahora tú llegaste a mi vida Cuando yo ya no creí en lo que es el amor Pero al mirar tu sonrisa Todo por siempre cambió Ahora tú ya eres la luz que ha iluminado mi vida Tan solo con tu presencia me haces suspirar Y por siempre aquí en mi mente Por siempre tú lo has de estar Y bendigo yo ese día en que te conocí Porque nada en este mundo es comparado a ti Y orgulloso yo me siento De tenerte junto a mí Tú me has dado esa alegría que ha faltado a mi vida Ahora todas mis tristezas han quedado atrás Porque tú eres el motivo De mi gran felicidad Y bendigo yo ese día en que te conocí Porque nada en este mundo es comparado a ti Y orgulloso yo me siento De tenerte junto a mí